¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores junglas para subir elos bajos, ¿vale? Hay mucha gente que está pillando elos bajos, así que estos 5 campeones son increíbles para subir elos, ¿vale? Son los que más lo están petando y con los que es más fácil subir. Cuanto más probabilidades de subir, mejor. Antes de seguir, deciros que hago coach privado, ¿vale? Doy clases de LOL para que haya gente que esté pillando un elo, esté bajo en divisiones, quiera aprender a jugar con cualquier campeón o quiera mejorar su microgame o su macrogame, ¿vale? Cosa a la que, bueno, mucha gente falla. Y por eso no subís. En la descripción tenéis, pues, mi grupo de WhatsApp para contactar conmigo, o mi Discord, o mi Instagram mismamente, ¿vale? Deciros también que tenéis en la descripción mi link de Twitch y mi link de Gbest, ¿vale? Que son esos complementos vitamínicos. Echadles un ojito porque rentan mucho. Y también deciros que seguirme en TikTok, lo tenéis en la descripción, ¿vale? Y ahora ya, vamos a... El tema de los campeones. Vamos a empezar con el primer campeón. En este caso sería Maestro G, ¿vale? Ahora diréis, ven, ya lo sabía, ¿vale? Luego vienen otros que a lo mejor decís, anda, coño, pues. Maestro G, evidentemente, a ver. Es un personaje que, para empezar, además de que diciono un cambio hace no mucho y no está del todo mal, pero vamos, anda, si sigue estando roto, como siempre. Se hace interjeteable, una buena ulti, tienes más de velocidad de ataque, de velocidad de movimiento, etc. Por lo que es muy complicado pillarle. Y te puedes aprovechar mucho del equipo. ¿Por qué? Porque a Maestro G, el counter de Maestro G es el CC. Todo lo que le inmovilice, todo lo que, pues, un miedo que le metas, todo el tipo de CC que le deje paradito o vainas varias, le jode mucho. Evidentemente con la R te puedes llegar a quitar esa ralentización. Pero el CC en sí no, ¿vale? Las inmovilizaciones no. Y eso es lo que le jode a Maestro G. ¿Qué es lo que pasa con Maestro G en elos bajos? Que la gente se mete demasiado rápido con G. No, 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 no. Con Maestro G tienes que jugar muy a los cabrones. En plan, yo me meto a full cuando mi equipo y el equipo enemigo hayan gastado todo. Cuando ya el equipo enemigo haya gastado más habilidades, la ulti y tal, ya entonces me meto yo con la R. Te metes tú y te haces una penta. Es así, ¿vale? Así funciona G. ¿Por qué G hay muchas veces que no funciona en elos bajos? Porque se meten demasiado rápido. Porque dicen, soy Maestro G, puedo con todos. Y se meten y es como, tío, relájate, ¿vale? Y entonces le revienta. Porque claro, todo el mundo ve a un G y dice, hostia, G, a por él. Así funciona. Entonces con G es, tómate la cosa con calma y cuando el equipo enemigo haya gastado todo, te metes y entonces te haces una penta. Aunque muera entre de tu equipo, si te sacas una penta es bastante worth it. Dicho esto, en cuanto al tema de las runas, se va con lluvia de cuchillas. También se puede ir con paz letal, pero bueno, lluvia de cuchillas digamos que es para entrar y para reventar, ¿no? Para ver el busteo. Luego ya digamos que si la pelada se mantiene, si creéis que las teamfights se van a alargar un poquito más, pues con paz letal quizás sea mejor. Pero me muera más lluvia de cuchillas, ¿vale? Es más para busteo. Y luego en cuanto al tema de objetos, está por una parte de drag dar, que es para el G full daño. Si quieres un G full daño, drag dar. Siempre y cuando el equipo enemigo no aguante, ¿vale? O sea, sé que sean muy squeezies, que aguanten poquito. En cambio, si el equipo enemigo tiene mucho, mucho tanque, ¿vale? Te puedes pillar el verdugo de Krakens. ¿Por qué? Porque depende de, pues eso, ¿no? Hace daño verdadero y entonces, pues, contra tanques va muy nice. Así que digamos que uno es para, contra campeones muy squishy y tal, y para hacer mucho más daño. Y el verdugo de Krakens, más para tanquecitos. Campeón número 2. Nocturn. Con Nocturn, en early game es, Africa Farm. Te quedas en la jungla, farmeas, farmeas, farmeas. Poco más, ¿vale? No hay muy mucho. ¿Qué pasa? Que una vez eres nivel 6, puedes hacer rankeos muy, muy, muy fáciles, ¿vale? Porque es darle, clicar la R, va por el enemigo y le revientas. Evidentemente, tiene el tema de la Q, es una skillshot, intenta no fallarla, es complicado no fallarla. Si eres de fallarla o no se te da bien, siempre a la hora de lanzar la R e ir a por el enemigo, siempre puedes lanzar primero la E, dejar que el enemigo se... Meterle el miedo al enemigo, y una vez tenga ese miedo, lanzar la Q y no fallarla. Porque como tiene el miedo en el cuerpo, pues entonces le tira la Q y ya está, sin problema, si no la fallas. Y luego, bueno, el tema del escudo para bloquear habilidades, usalo con cabeza porque eso te da una bonificación de velocidad de ataque y que se agradece. Pero vamos aún así, en cuanto al tema de las runas conquistador, ¿vale? Pensad que suelen ser peleajes que se alargan mucho con Nocturn, sí que es verdad que él llega, y es más de busteo, pero evidentemente termina dando muchos básicos, porque es un personaje con muchísima velocidad de ataque y con una pasiva de la hostia, ¿vale? Por eso el miedo farmea también en jungla. Y es eso, ¿vale? Tú llegas, empiezas a dar, y sí que es verdad que a lo mejor las peleas no se alargan mucho y tal, pero el conquistador, tú sí que lo cargas muy rápido, y ya sabéis que va por cargas, al máximo de carga más daño y hierro de vida, así que worth it. En cuanto al tema de... Bueno, también podéis ir con compas letal, que es más para entro y tengo más velocidad de ataque, porque sí. A mí me suele gustar más conquistadores, pero bueno, si por algún casual hay mucho ataque en el otro equipo y las peleas sí que se van a alargar más y tal, pues a lo mejor sí que podéis pillar a lo mejor un poco de compas letal por la velocidad de ataque. También depende un poco, ¿vale? El conquistador sí que es verdad que es para alargar las peleas, pero el compas letal con Nocturn digamos que es mucho más fácil bustear, y hay mucho tanque en el equipo enemigo, pero en hielos bajos la gente como que no hace muy bien los engage o los comienzos de teamfight y demás. Entonces te puedes aprovechar eso. Y en cuanto al tema de objetos, el corta sendas, ¿vale? Tiras un buen corta sendas, ralentizas al enemigo, le haces daño y pues ya está, es más cc. Entonces perfecto para un campeón como Nocturn. Tercer campeón, Saco, ¿vale? Sí que es verdad que en el hielos bajos de todos los campeones que voy a decir, quizás Saco sea el más complicado. Cuando ya sabes usar a Saco medianamente bien, se te hace bastante menos, se te hace bastante fácil. ¿Cuál es la putada de Saco? Tiene la invisibilidad, tiene las cajas, tiene el clon. Hay gente que no sabe mover el clon, pero bueno, se hace con control y tal. Tenéis una guía completa en mi canal sobre Saco. Pero es un personaje que si aprendes a usarlo muy bien, pues que arreglar la partida es muy fácil, ¿vale? Porque los banqueos de Saco es de los banqueos más fáciles, junto con los de Nocturn, creo. Porque entras en invisible, apareces por la espalda y empiezas a dar. ¿Qué pasa? Ahí tienes que saber poner la caja un poco detrás del enemigo, porque tarda un rato en activarse, meter el miedo. Tienes que usar bien el clon para que tanque la torre si quieres divear o para que se coman las hostias el clon y no tú. Entonces, a lo mejor a más de uno le puede costar un poco. Pero aún así, aún no sabiendo usar el clon, es un personaje que renta. Aunque no sepas usar el clon, da igual, sigue rentando. Entonces, lo que os he dicho, banqueos muy fáciles y, pues bueno, mete hostias que flipas, es un asesino increíble. En cuanto al tema de runas, evidentemente lluvia de cuchillas, es bustear, entras y bustea. Cuando antes mates a un enemigo, mejor. Y en cuanto al tema de los objetos sí que es, por una parte el Tractar, si vas con un saco cuyo equipo enemigo no aguanta una mierda, entonces sí, ¿vale? Si son personajes Squishy que no aguantan, pues vas con Tractar, ¿vale? Por el tema de letalidad, es busteo. Y encima luego te haces invisibles y matas, así que perfecto. En una teamfabe viene de puta madre. O verdugo de Kraken cuando haya tanques en el equipo, ¿vale? Si hay por el daño verdadero que te da. Si hay tanques en el equipo enemigo, verdugo de Kraken. Si quieres ir con saco full daño porque aguanta un poco el equipo enemigo y de un guantazo los matas, pues el Tractar. Ni más ni menos. En cuanto al cuarto campeón, Boliviar, ¿vale? ¿Qué es lo que pasé con Boliviar? Vale, es un personaje que es tanque. Tiene... Corre que flipa, ¿vale? Entrar en línea con él es relativamente fácil, ¿vale? Pasa como con Ramos con el tema de la Q. Da, sales ahí corriendo, pidas al enemigo, tiene bastante CC, tiene el tema del rayito, más CC aún. Luego tiene daño en área gracias a la pasiva, por lo que farmean en jungla está bastante bien, sobre todo cuando te haces jungla pues como los picuchillos o los lobos o los crocs, que son varios, ¿no? No como el gron, por ejemplo, los buffos, sino cuando hay varios bichos en jungla es más fácil hacértelos. ¿Qué pasa entonces con Boliviar? Tiene el tema del salto también de la R, muy bueno en teamfight y para hacer engage y para hacer diveos, ¿por qué? Porque deshabilitas la torre y entonces eso es la hostia, que sí, que son 5 segundos, pero no por ello, es que es la hostia, es que no hay más. Evidentemente, si vais a divear, piquear mucho, ¿vale? Porque muchas veces vuestros aliados sudan de vosotros y entonces pasa lo que pasa. ¿Qué runas se les suelen llevar? Se les suele llevar ataque intensificado, para que todo lo, para dejar vulnerable, no sé ni hablar ya, para dejar vulnerable al enemigo, ¿vale? Y que todas las fuentes de daño le hagan más daño, sin más, y siendo boli le renta que flipas. Y por otra parte, ¿vale? En cuanto a los ítems, está o bien el quimiotanque, ¿vale? Es un ítem que tú activas, sales corriendo y entre la Q y el quimiotanque, ¡pua! Es muy fácil pillar al enemigo, encima de que corres muchísimo, luego le ralentizas. Y entre el tema de la Q y los propios rayos y tal, es como toma hostia que te meta, además de que mete un pequeño burst, porque al dar el ostión es como que se nota, ¿no? El daño. O desgarrador divino, ¿por qué? Porque el desgarrador divino es perfecto contra aquellos campeones que son tanques, pero que también hacen daño. Y tienen muchas habilidades, porque lo quieras que no, cada vez que usas una habilidad, hace más daño. Pero es eso, ¿vale? El desgarrador divino estaría más enfocado a un boli vear daño, pero que aún así sigue siendo tanque, porque boli, no me jodáis, si no vais full full daño con boli, por favor, que muchas veces lo he visto. Y tanquecitos. O vais con eso, o vais con quimiotanque, si vais con un boli full tanque. O que necesitas entrar en línea mucho más rápido, es mucho más fácil gankear con quimiotanque. Y en cuanto al último y quinto campeón, Trundel, ¿vale? Trundel está roto de cojones en meta actual, ¿vale? Por una parte, bueno, robo de vida, bastísimo. El tema del hielito que pone, la W con lo que corre un montón y tiene más velocidad de ataque, pero lo importante es el tema de la, bueno, y la pasión con la que se cura un huevo el cabrón y tiene mucho sustain, pero lo importante es la R, ¿vale? Eso del robo de estadísticas, me hago yo más grande, es muy bueno porque te hacen más grande, ¿vale? Que eso ya en una teamfight de renta. Le quitas estadísticas al típico personaje, pues que esté roto en esa partida, al típico tanque, le jode bastísimo. Consigues parte de sus estadísticas y te cagas. Es un personaje que es muy complicado escaparse de él. Fíjate que no tiene ningún tipo de desliz y tal, pero como tiene el puto hielito ese, corre muchísimo y encima te ralentiza bastísimo. Además de que como te pille mal posiciona y te ponga el hielo justo enfrente, te lo comes y lo tienes que bordear y ahí ya te empieza a dar de hostias entre los mordisquitos y sub básicos, te cagas. En cuanto a la runa, se suele con ataque intensificado porque deja vulnerable al enemigo y entonces la de más fuente le hace más daño, normal. Y luego el desgarrador divino, ¿vale? Que es lo que os comenté con boli, ¿vale? Es para aquellos personajes que quieran ser tanques, pero también hacer daño, ¿vale? Y pues nada, estos cinco campeones, sinceramente, son campeones que en meta actual lo están rompiendo en hielos bajos, sobre todo en hielos como plata, sí, en hierro, bronce, plata, lo están rompiendo incluso en oro. Así que darle a full a estos campeones, en serio. Y pues nada más chicos, hasta aquí el vídeo, espero que os haya rentado. Como os dije al principio del vídeo, hago coach privado, doy clases de LOL para que haya gente que esté pillando un elo o esté bajando divisiones, quiera aprender a jugar con cualquier campeón o mejorar con cualquier campeón, o quiera aprender del micro game y del macro game, ¿vale? Un concepto muy muy importante si quieres pues subir divisiones, evidentemente, si no te vas a quedar estancadito. Para ello, contactar en la descripción, tenéis mis grupos de WhatsApp, me podéis contactar por ahí o por mi Discord, que también lo tenéis, o por Instagram mismamente, ¿vale? También os dejo mi TikTok, seguidme, no tiene nada que ver con el LOL, pero me hace la pena, en serio chicos, me hace mucho la pena. Y luego en la descripción tenéis mi link de Twitch y también mi link de Gbest, ¿vale? Que son esos complementos vitamínicos que veis ahí detrás que aconsejo 100%. Échano un ojo. Así que nada chicos, todo un placer y hasta el siguiente.